Los que a usted le interesan, eso es Telepaís, y así llegan nuestros titulares. Otro día más de caos. Las juntas vecinales amenazan con otra jornada de bloqueos para este martes. Los ciudadanos protestan. La verdad es muy perjudicial para todos los que trabajamos, ¿no? Tenemos que ir a fuentes laborales. Otra gerente a la cárcel, Carmen Lola Tellería, cabeza de YPFB Andina, fue enviada al penal de Miraflores por el caso Taladros. Ya van siete los funcionarios detenidos. Al no ser parte del comité de licitación ni de ninguna otra unidad que esté relacionada al proceso de contratación, ella no tenía por qué participar ni en reuniones ni defender. Estabilidad y ganancias. Asoban reporta un cuatrimestre con importantes ganancias en el sector, pese a que ahora pagan más impuestos. El sistema financiero y particularmente la banca se encuentra, digamos, sólida, solvente. Debate sobre salud. La ministra Arianna Campero y médicos discuten sobre las reformas al sistema de salud y los temas que estos días provocaron conflictos. Como profesionales en salud estamos peleando que el día del mañana se mejore la infraestructura sanitaria del país, tanto en el sistema público como en la parte de... Cirugías suspendidas. El presidente del colegio médico informa que los problemas de presupuesto en el hospital materno infantil obligan a interrumpir varios servicios. Corrupción en la academia de policías. La fiscalía encuentra indicios de responsabilidad en contra del actual inspector de la policía, Gario Monte. Marihuana en los colegios. La policía detuvo a tres personas con la hierba. Se presume que la distribuían en establecimientos de la zona sur. Su oficial fue hallado muerto. La policía investiga las causas de la muerte de un camarada y la de otra persona no identificada. Sigue la fiesta. Pasó la entrada en honor al señor Jesús del Gran Poder, pero la celebración tiene varios días por delante. Venezuela sin tregua. Simpatizantes del gobierno salieron a las calles en apoyo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. El organismo rechazó un recurso en contra de la Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro. En deportes. Nuevos estatutos. La Federación Boliviana de Fútbol ingresó en un cuarto intermedio en su congreso extraordinario. El lunes se definirá la fecha de la aprobación para la definición de las nuevas reglas.